Grupo Verona Se saluda Victoria Espinoza, gerente del área de devoluciones del Grupo Verona. Le invitamos a participar en este seminario y taller que se llevará a cabo en el auditorio de Grupo Verona de 7 a 10 de la noche. El tema a tratar, fiscalización con SUNAT. Ante el nivel de presión tributaria en la actualidad, hay que estar preparados para poder enfrentar una fiscalización como éxito y evitar contingencias como son las multas e intereses innecesarios. Los temas a tratar se da el inicio y fin de una fiscalización, los diferentes tipos de fiscalización que son parcial y definitiva, cómo responder las cartas inductivas y las esquelas. No se olviden, vamos a tratarlo, los esperamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.